Voy a dejarte, aunque te amo No quiero que tu amor se haga verdugo de mi suerte Voy a dejarte, no te reclamo Me voy aunque te juro que de amarte hasta la muerte Voy a dejarte para salvarme No quiero ver mis sueños quedarte hendidos al sol Voy a dejarte para olvidarme De todas esas cosas que tu amor me ha costumbrado Voy a dejarte, voy a marcharme Aunque después me muera por buscarte Voy a dejarte, no me detengas Tuviste todo el tiempo de tenerme y ser feliz Voy a dejarte, quizás comprendas Al peso de mi ausencia lo que he sido para ti Música Voy a dejarte, aunque con esto La vida se me vaya y huele en pos de tu recuerdo Voy a dejarte, te soy honesto Te falta soledad para ordenar tus pensamientos Voy a dejarte, no me detengas Voy a dejarte, para salvarme No quiero ver mis sueños quedarte hendidos al sol Voy a dejarte, para olvidarme De todas esas cosas que tu amor me ha costumbrado Voy a dejarte, voy a marcharme Aunque después me muera por buscarte Voy a dejarte, no me detengas, tuviste todo el tiempo de tenerme y ser feliz Voy a dejarte, quizás comprendas, al peso de mi ausencia lo que he sido para ti Voy a dejarte, quizás comprendas, al peso de mi ausencia lo que he sido para ti